¿Qué tal amigos? Soy Adrián Rueda para La Influyente TV y en esta ocasión tenemos a una política muy joven, pero muy experimentada. Ella ha sido legisladora local, federal, y ahora es integrante de la dirección colegiada del PRD Nacional, que es Karen Quiroga. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Adrián. Muy, muy bien. Gracias por visitarnos. Al contrario, gracias a ti. Antes de iniciar eso, platicábamos que prácticamente el partido, tú naciste con el partido, ¿no? El partido acaba de cumplir 30 años, tú estarías muy bebé cuando arrancó esto, y ahora estás en la dirigencia nacional. Pues yo empecé a afiliarme, bueno, cuando me afilié tenía 15 años. ¿Sabías lo que hacías? Sí, claro. ¿Y ahora sabes lo que haces? Sí. Hoy, mejor que nunca, sé lo que estoy haciendo. ¿Qué haces? Porque sé que viajas mucho en esta dirigencia colegiada, hasta donde sé, tratan de reconstruir el partido con lo que quedó, supongo que piensas que hay partido todavía, y tú eres de las personas que viajan para tratar de convencer a las bases de que sigan al frente, ¿no? Mira, hay como dos realidades. Hay una realidad aquí en la Ciudad de México, la cual gobernamos durante un largo periodo, y hay otra realidad al interior de la República. Ahí los liderazgos tuvimos bajas, sí, efectivamente, pero no es lo mismo que en la ciudad, ni se vive el mismo ambiente. La gente sigue haciendo exactamente las mismas cosas, las dirigencias del partido siguen haciendo las mismas cosas, siguen en contacto en los lugares en los cuales nunca hemos gobernado, pues siguen en la interlocución con los gobiernos actuales, siguen, bueno, pues haciendo propuestas desde los congresos, con la representación que se tiene en los congresos locales, y es una dinámica distinta. Tú pensarías, bueno, pues hoy el partido está mal, no hay como una amplia participación, pero te digo que sí hay un cambio. Yo salgo al interior de la República y se ve otra cosa. Hay dificultades para construir, sí, por supuesto, pero como las ha habido siempre al interior de la República. Aquí en las ciudades donde, pues donde se ha padecido, porque aquí se tuvo absolutamente todo, y entonces hoy, pues la realidad cambia. Entonces, la gran derrota del PRD, bueno, que fue nacional, pero la gran derrota, la simbólica, fue en la capital. Claro. Pero el interior de la República todavía tienen esperanzas de que esto continúe. Mira, yo lo que creo es que sí tiene una influencia de lo que se comunica nacionalmente. Nosotros tenemos que preparar, que es lo que estamos haciendo, pues toda una línea de comunicación, una línea política que permita al interior de la República, pues ser una opción. Y también aquí en la ciudad, y créeme que no va a ser difícil. Oye, pero a ver, ¿qué les ofrecen como novedad a la gente para quedarse en el PRD, sobre todo después de la paliza, ¿no? Y de que se quedaron prácticamente sin nada. Mira, fíjate, tú decías hace un rato que empezábamos, decías algo de prácticamente naciste con el partido. Pues quiero decirte que estamos en la crisis de los 30, ¿no? Buena definición. Lo que nos movía antes, pues no nos mueve hoy. ¿Qué nos mueve el día de hoy? Bueno, pues nos mueve el hecho de poder seguir siendo, con un discurso de oposición, tener una imagen de congruencia. Que eso fue lo que se perdió en la última etapa del partido. Dejó de existir la congruencia. Y bueno, pues hoy estos liderazgos que venimos desde hace tiempo construyendo partido, pues traemos esta nueva propuesta que solamente se refiere a voltear a ver a la gente y saber cuál es la agenda social que tiene la gente. No todo es política y pleito, ¿no? No todo es decir, pues vamos a criticar solamente desde el punto de vista político, sino hay que hacer política social. Entonces, hoy esa es la oferta que nosotros traemos. Sí cuesta trabajo, sí, por supuesto. Pero decir, no vamos a permitir un retroceso de lo que ya construimos, pero además tenemos que ir por más. ¿Cómo ir por más? Bueno, pues en el asunto nosotros impusimos una visibilización. Y fue al principio una imposición porque muchos no estaban de acuerdo. Bueno, inclusive dentro del partido no estaban de acuerdo, por ejemplo, en matrimonios igualitarios, ¿no? Hoy no solamente reconocer eso, sino ir más allá y decir, ahora deben de tener derecho para adoptar, ¿no? Hoy deben de tener derecho para construir la familia que quieren. Eso es ir más allá en la agenda social, ¿no? No quedarte solamente con lo que hemos conseguido, sino escarbarle todavía más y voltear a ver cuál es la necesidad de la gente. Eso es lo que estamos ofreciendo. Muy, muy progresistas. Oye, a ver, yo te quiero preguntar. Tu partido desde su nacimiento fue de caudillos. Tuvieron a Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, en fin, a mucha gente. Andrés Manuel López Orodor, que es creación suya. Sí, sí, sí. Ahora lo parecemos todos, pero bueno, es creación de ustedes. Y de repente, cinco jóvenes, porque la dirección colegiada, pues es joven, aquí estás tú de muestra, salen a hacer otra oferta. ¿Cómo la militancia acostumbrada a escuchar al tlatoani, a los grandes, caudillos, les va a hacer caso a ustedes? Bueno, fíjate que hasta nosotros hemos cambiado de militancia. A ver, explícamelo. ¿Ya no eres el perra, eh? Claro que sí. Entonces, se conservan los que tienen una convicción. Los que quieren quedarse porque creen en el partido, en su declaración de principios, porque creen en sus estatutos, porque creen en lo que hemos construido para bien en este país. Se van, pues a los que no se les puede ofrecer un cargo, ¿no? Y hoy estamos migrando porque ha ocurrido algo muy sintomático. La gente salió a votar, eso es innegable, la gente salió a votar por Andrés Manuel. Se le dio el voto de confianza. Yo no voté por él, pero reconocí el resultado. Y eso es también dar el voto de confianza. Eso es también reconocer y decir, tú ganaste, esto es lo que hoy se tiene que hacer. Y bueno, en ese sentido, mucha gente que votó por él, sobre todo gente de clase media, hoy está volteando a ver otras opciones. Está volteando a ver al partido, pero no al viejo PRD, sino a este frente que estamos proponiendo con la sociedad civil organizada para poder generar una nueva propuesta. Es ahí donde dijimos, nosotros tenemos el registro, que es una gran ventaja sobre mucha gente, que es una gran ventaja sobre muchas organizaciones. Y decir, este registro es el que puede servir para darle voz a quienes no tienen voz. Sobre todo que es el registro del Partido Comunista, ¿no? Claro. Creo que 100 años el partido. Somos el partido que más historia tiene, somos el partido que más tiempo tiene y además que ha generado más cambios en el país. Eso lo puedo asegurar. Oye, a ver, por lo que estás diciendo, entiendo. Esta derrota le sirve para purificarse, para que queden los que autenten, aunque son poquitos, o sea, si quedan realmente, porque la imagen o la percepción es que se vació el PRD, que no hay nadie. Sí, esa es una percepción construida, ¿no? Este, digo, ya veía yo, este, a, por ejemplo, al profe Bejarano, ¿no? Este, salirse 10 mil veces, ¿no? Y ir administrando. Hay una administración en la salida de los cuadros. La reciente de Juan Hugo de la Rosa, ¿no? Este, hay una administración. Esa cuenta gotas se van saliendo. Entonces, este, no sé por qué quisiera, sería algo bastante arriesgado echarse un, este, un clavado a su alma, ¿no? De Bejarano. De todos. De todos. Echarte un clavado a su alma. Primero hay que ver si tiene. Y entonces, decir, ¿por qué, por qué quitarle tanto o desprestigiar al espacio en donde tuviste tanto, al lugar que te vio nacer, ¿no? Hay una diferencia entre decir, no quiero seguir aquí, gracias, así con agradecimiento, e irte administrando un desprestigio, ¿no? Entonces, tal parece que esto es un plan, un plan con maña, ¿no? Espero que no les resulte, porque hoy veo a muchos haciendo muchas actividades para poder conformar nuevos partidos políticos que no sé si se les vaya a dar. Porque hoy, bueno, pues, estamos a expensas cada vez más de alguien que diga sí o diga no. Oye, lo que entiendo es, a ver, los ex PRDistas quieren desaparecer al PRD, porque es como su karma, ¿no? O sea, es su origen y hay algo que, pues, a lo mejor, como decíamos hace ratito, creo que esa es la opción que ahorita al menos se perfila como la única de izquierda, el PRD. Entonces, no quieren que exista, ¿no? Es que dicen que los pleitos de familia son horribles, son peores que corredores. Y creo que traen un pleito de familia, ¿no? Este es un pleito de familia y, además, lo quiero decir, ¿no? En el PRD agarramos nuestro papel, ¿no? Este, de decir y señalar. Porque hoy todos los que están en el gobierno, la gran mayoría, algunos ya formaron partes de gobierno, ¿no? Al interior de la República, fueron legisladores y demás. Entonces, hoy el alegar que una administración anterior no dejó una cosa, hoy alegar desconocimiento, hoy alegar, este, corrupción, este, y no ofrecer resultados, hoy tienen todo. Entonces, nosotros, como buena parte de ese pleito, este, familiar, pues, haremos nuestra crítica. Además, una crítica severa, pero también una crítica constructiva, porque de lo que estamos hablando, pues, es del país. Sí, mira, ahorita, al final, quiero tocar, antes de terminar, este asunto de la ciudad, que la conoces bien, además, pero del gobierno parte de lo que planteas. Pero, oye, a ver, cuando el PRD anuncia su refundación con ustedes, con una dirigencia colegiada de jóvenes que finalmente eran de las tribus, aunque dicen que desaparecieron, pero bueno, son de las tribus, pero más jóvenes, hubo inconformidad interna y salió gente importante. Y te quiero mencionar, por ejemplo, Héctor Serrano no estuvo de acuerdo y renunció al partido. Bueno, yo creo que Héctor Serrano sí estuvo de acuerdo. ¿Ah, sí? ¿Por qué se fue? Pues yo creo que él tiene derecho a elegir, pero además se va sin hablar mal de nadie, diciendo he terminado mi ciclo aquí, se retira, el día que se nombra la dirección, él anuncia su salida, dejando, pues, cerrados todos los temas con el partido, ¿no? Y decide irse a una nueva ruta que no la comparto, pero tampoco la critico, ¿no? Yo lo que creo es que, y lo que le deseo es que a donde quiera que vaya, pues, que le vaya bien. Oye, Karen, y en eso de Héctor, hacia adentro del partido dicen que él te recomendó, que dijo, bueno, Karen, que representa a Vanguardia, es su espacio en la dirigencia colectiva. ¿Sí te recomiendo? Fíjate que ahí está como raro el asunto, porque da una sugerencia para que se quedara Eduardo Venadero en esta dirección. Bueno, hasta el día de hoy sigo preguntándome por qué el extremarse cuando el partido necesitaba de la unidad, de todos. Se llega a un acuerdo entre varias posiciones dentro del partido y me proponen a mí. Y por supuesto que en su momento Héctor estuvo de acuerdo y dijo, sí, yo creo que tiene que quedar, porque lo que se revisó, bueno, pues, era los perfiles, el ver cuál había sido nuestra trayectoria política y hasta no tener trayectoria para algunos, pues, era una parte importante, ¿no? El darle a esta dirección colegiada, pues, diferentes puntos de vista, me parece un activo para poder llegar a buenos acuerdos. Así fue como pasaron las cosas. Yo quiero decirte que estuvo de acuerdo la mayoría de las posiciones que impulsaron la dirección nacional y fue de consenso, ¿no? Yo le agradezco a Héctor en su momento, pues, todo lo que, la confianza que tuvo para construir distintas cosas. Y, bueno, pues, así es como se formó esta dirección. Oye, Karen, ¿y por qué la dirección nacional con toda tu carrera ha sido básicamente en la Ciudad de México? Y ahora estás haciendo tu carrera nacional. ¿Por qué no en la dirigencia que después se formó también colectiva local aquí en la Ciudad de México? Hay una representación en este momento en la dirección estatal. Yo me siento ampliamente representada en esa dirección. ¿Con Paola? Con Nora, con Paola, con Daniel, con Carlos. Con los cuatro. Yo me siento representada. Yo quiero decirte que tuvimos una plática. Y es ahí donde mejor se ven las cosas de este asunto de la transición de las corrientes a un partido de cuadros. En la Ciudad de México nos pusimos de acuerdo para no permitir que nadie dijera va fulano y andar soportando dedazos y demás. Nos pusimos de acuerdo y el acuerdo fue que quienes tuviesen la mayor representatividad territorial pudiesen estar en esta dirección colegiada. Sin un asunto de cuotas, sin un asunto de decir a qué corriente perteneciste o perteneces o lo que sea. Y entonces llegamos a este acuerdo. Salió muy de consenso la dirección en la Ciudad de México. Y me siento representada por ellos. Yo creo que hicieron un trabajo en el tiempo algunos que fueron delegados en el tiempo en el que fueron diputados, etc. Hicieron una buena labor. Y bueno, pues hoy esto tiene que verse reflejado en la reconstrucción del partido en la ciudad. Oye, dices que salió por unanimidad, por acuerdo. Pero no le entró el enuco hasta la fecha. Creo que está enojado. ¿Por qué? Pues mira, yo lo que quiero decirte es que él trae una situación muy complicada. Bueno, recientemente leí que la había ya librado respecto a todo este asunto de los laudos y demás. Me parece que han recibido una presión muy fuerte alrededor de esa situación. Yo lo entiendo. Entiendo lo que es sentir que te meten un hermano a la cárcel. Yo creo que él está actuando de manera congruente en ese sentido porque no se justifica el asunto de la presión con Israel Moreno, que no tuvo nada que ver en el asunto. Un poco equiparable a lo que le pasó a Andrés Manuel con el desafuero, ¿no? Sí, claro. Decías, por un laudo va a la cárcel. No es justificable. Lo entiendo perfectamente. Yo respeto sus decisiones. Siempre he mantenido una comunicación muy respetuosa con Julio. Julio a mí me parece uno de los principales activos del partido. Espero que se quede. Tiene la situación difícil. Yo creo que gran parte de ellos está recibiendo de manera permanente una presión en el asunto de los recursos. Y él, antes que tenga una responsabilidad con cualquier persona, tiene una responsabilidad con Venustiano Carvanza, que son quienes lo eligieron. Y yo respeto siempre sus decisiones y siempre tendrá las puertas abiertas en este partido y, por supuesto, el respeto a su liderazgo. Oye, dices que te sientes representada en la ciudad por esta dirigencia colegiada, pero tú no te vas a meter a ser grilla porque tú has sido de aquí, bueno, eres sobrina de Don Anguiano, todo el mundo lo sabe, aunque se dice retirada ya la vida civil, pues generaron un grupo muy fuerte, sobre todo en el oriente de la ciudad. ¿No grillan? ¿No participan activamente? Mira, estamos participando activamente, a pesar de hoy estar haciendo un trabajo nacional, yo quiero decirte que sí seguimos haciendo un trabajo pie-tierra, que es lo más importante. Y el ir a visitar a la gente, el hoy estar retomando todo el asunto de la organización después del golpe tan duro, porque fue un golpe duro, es hoy ir y dialogar y generar, bueno, como cuando empezamos. Esto no es nuevo, por esto ya pasamos dos o tres veces, ¿no? Yo quiero decirte que en una ocasión, todavía cuando estábamos juntas, Dione y yo, y bueno, también estaba Alfredo, pues llegó un día en que nos quedamos sin nada y perdimos una elección, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí fue desestabilizador, posterior a eso nos reconstruimos y después vino nuestra mejor etapa, ¿no? Que fue, pues cuando pudimos acceder a las diputaciones, cuando pudimos acceder ya en una construcción hacia la delegación de Iztapalapa. Y entonces eso va a suceder. La política sí es. Oye, no se me ocurrió, Perita, que mencionas a Alfredo Hernández, el buen camarón. Bueno, este, ¿ya no hay algún trabajo político con él? Finalmente trabajaban mucho tiempo y ahora que se fue al otro lado. Mira, yo tiene mucho tiempo que no lo veo. Este, a Dione la vi el 10 de mayo, pero también ya tenía un rato que no la veía. Ya no mantenemos contacto. Yo te, digo, cada quien residió su rumbo. Los respeto a ambos, ¿no? Y les estoy agradecida, pues, por la labor que hicimos juntos. Ya tienen un buen rato que no lo veo. Oye, este, dentro del PRD, dentro del Movimiento Ciudadano, incluso de la dirigencia, algunos integrantes de la dirigencia colectiva en la cual participas, no verían con malos ojos empezar a formar una alianza con el Movimiento Ciudadano rumbo al 2024, que por ahí están caminando. ¿Tú lo ves así? Mira, yo creo que la apuesta tiene que ser mayor. O sea, no es un asunto, desde mi punto de vista, dirigido a Movimiento Ciudadano. Creo que tiene que ser el principal aliado la sociedad civil organizada, la ciudadanía, el ciudadano de a pie. Esa es la principal apuesta. No descartaría absolutamente nada, porque en política no se puede descartar nada. Pero lo que sí creo es que las cosas van a cambiar, yo creo que el siguiente año. platicaba con un señor el otro día en el mercado. Llegué a comer, me senté, y me decía, yo le quiero dar una oportunidad a este gobierno de un año. Si en un año no se ven los cambios, pues es que nos equivocamos. Y entonces, bueno, pues nada más les faltan de ese año seis meses, entonces yo estaré gustosa esperando. Y ya hice una cita con el señor. Dije, nos vamos a ir en este mismo lugar dentro de un año. Oye, a ver, ya que entras al año, parece que va muy poco tiempo y las cifras no le favorecen a Claudia Sheinbaum. Creo que mucha gente empieza a extrañar a Miguel Ángel Mancera, porque prometieron, digo, para que está la costa grave. Prometieron muchas cosas. No es que sea fácil. Bueno, tú conoces bien el gobierno. No es que sea fácil. Es que si no es fácil, ¿para qué andas de hablador? ¿Para qué andas siendo llegando? Soluciono todo. La ciudad es un desastre. ¿Tú cómo ves en general, hasta ahorita? Seis meses, casi siete, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Mira, yo a Claudia la conozco desde hace mucho tiempo. Participamos de manera muy activa en el movimiento en contra de la reforma energética. Nos tocaron... ¿De Adelita? Sí, recibir arrastradas de cabellos, patadas en el suelo, escudazos con la PFP en aquel momento. Y la conozco, y yo quiero decirte que para eso era muy buena. O sea, Claudia organizando la protesta, Para el alboroto es buena. Para el alboroto es buenísima. Pues gobernar es otra cosa. Y entonces, con todo respeto, pues hoy a la regenta le digo, usted no tiene ni la más remota idea de cómo gobernar. En su tema, ¿no? ¿Cómo estamos de contaminación? En su tema. Sí, se supone que es especialista en el medio ambiente. En lo que ella se especializa, en lo que ya se supone que hizo, estamos mal, ¿no? Y luego, cargar con un gabinete, ¿no? Un gabinete que no fue hecho para funcionar y para hacer que esta ciudad funcione. Te pongo el caso que he puesto en la mira en el último tiempo. Jesús Horta. Seguridad pública. Lo conozco, sé que es un buen servidor público, pero su perfil era para que hubiese sido de finanzas, el secretario de finanzas, no para ser de seguridad pública. ¿No? Si tú fueras Claudia Sheinbaum, ¿qué cambio serías en este momento de gabinete? Pues tendría que ser a Jesús Horta, pasarlo a finanzas, tendrías que proponer en el tema de la procuraduría, ¿no? Ernestina Godoy es un perfil malísimo para ser procuradora. Si quiere, debería derrotarla a la consejería jurídica, ¿no? Porque esa procuraduría, ya no le voy a decir ahora procuraduría, es la proculenta, porque lentísimo todo. No sé que tú lo dijiste, la proculenta Godoy. No, 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 a la procuraduría. Pues ella es la procuradora. Sí, pero si ella es la procuradora, pues es que tiene un desempeño muy lento, ¿no? Bueno, pero yo a ella no le pondría ningún sobrenombre, no, 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 ante todo el respeto, ¿no? Hoy la procuraduría no funciona, no funciona y y además mienten, mienten, o sea, con el tema de 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 lo del Repsamen, o sea, una mentira así flagrante. Se les está revirtiendo todo, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal, este, y salir a aducir, por ejemplo, el asunto de antes maquillaban, este, las cifras, ¿no? En vez de reconocer está desbordante el asunto de la inseguridad. A ver, esa parte me interesa. Para todo, incluso, bueno, hoy es miércoles, este, bueno, ayer martes se decretó la contingencia por los incendios pastizales y por el ozono y dice que Mancera no le dejó protocolos para estas contingencias extraordinarias. Este, todo la culpa, es como en el fútbol, seguramente tú no lo conoces, pero el fútbol, toda la culpa la tenía la Jun. Ahora, toda la culpa es de Mancera, que tiene más de un año ya que se fue del gobierno, pero no dejó protocolos, no dejó protocolos en el metro, dejó una inseguridad desbordada, como tú dices, este, oye, toda, yo no tengo culpa, ¿no? La culpa la tiene Mancera. Bueno. Además, también es de hechura de ustedes, por cierto. Ah, sí, claro, digo, uno jamás negaría, nosotros como PRD, pues hicimos sí a Mancera, hicimos a Andrés Manuel, hicimos a la propia Claudia, hicimos a todo el mundo, sí, sí, Era un puro monstruo. Nada más que hay una diferencia. Nosotros no hubiésemos propuesto a Claudia para gobernar la ciudad. Por eso se fue. Oye, bueno, pero, pero, ¿cómo ves eso de que le eches la culpa al pasado siempre? Porque ya van más de medio año, ¿no? Sí, digo, yo creo que van a seguir en esa misma dinámica. Pero, ¿hasta qué? ¿Les da hasta qué? Pero, además, a mí me parece que es irrespetuoso, juega con la inteligencia de la gente. O sea, los protocolos de protección civil, los protocolos que se tienen que seguir son internacionales. Entonces, ¿no los conoce? No los conoce. Pero si es su expertis, tú misma lo decías. O no los conoce, o miente, así con toda la premeditación, alevosía y ventaja. ¿No? Es una de las dos. Sí. O ignoras, o mientes. Cualquiera de las dos cosas sería complicado para la jefa de gobierno, ¿no? Oye, a ver, lo que tú crees en lo que te decía este señor que platicas del mercado, que la ciudadanía le está dando un año al gobierno de la cuarta transformación, a ver si es cierto, y después, entonces, se la empezarán a cobrar si no cumple. Claro, la expectativa que causaron fue muy grande. Yo entiendo por qué la gente votó así. Entiendo por qué les dio todo. Era la manifestación de un hartazgo respecto a muchas cosas. pero la gente también sabe cuándo poner un límite, ¿no? Y nosotros estaremos esperando con propuestas los tiempos. Yo, de verdad, en un intento de generar, porque esa es la labor de un partido político, tener interlocución para hacer que las mejores propuestas sean para el país. Yo quiero decirte que vi a Andrés Manuel en Querétaro. ¿Recién? Sí, sí, en la de la Constitución, en la celebración del aniversario de la Constitución. Lo vi y tuve un intercambio breve de palabras con él. Fue para decirle que se necesita interlocución, y que le deseo éxito, porque que le vaya bien es que le vaya bien a todos. Pero eso no puede ser dado por espontaneidad. Él tiene que hacer su parte. La gente ya hizo su parte. Los partidos políticos que perdimos la elección, ya hicimos nuestra parte reconociendo el resultado. Sí, sí. Y esa es una situación en donde tú dices, está bien, reconozco el resultado, hemos sido antagónicos, ¿qué sigue? ¿Cómo apoyamos para que el país salga adelante? Y bueno, dentro de esto, yo creo que no quiere escuchar. No quiere escuchar él, no quiere escuchar Claudia, no quiere escuchar que hay mejores maneras de poder hacer las cosas, que lo veo con una urgencia de poderse hacer de los otros poderes. Este asunto de la Suprema Corte de Justicia es el extremo. Yo quiero decirte que el día que fui a este evento de la Constitución, yo veo cosas raras. Y digo, cuando un político siente cosas raras es que algo sucede. Yo vi todo el tiempo durante ese evento una molestia con Porfirio Muñoz Ledo. ¿Ah, sí? ¿De Andrés Manuel, la Porfirio? A menos que su lenguaje corporal esté fuera de tono y no concuerde lo que expresas. Tú conoces ambos, yo creo que sí lo lees bien. Y entonces, como una molestia ahí, por las cosas que de repente dice Porfirio. Además demuestra que él sí es culto, ¿no? Porfirio sí tiene todo lo que no tiene Andrés, a lo mejor se siente rebasado ahí. Porfirio en esta parte ese día dijo un discurso, ¿no? Para la Cuarta Transformación, diciendo que no podían permitirse cometer tonterías, que habían ofrecido otra cosa, que habían ofrecido servidores públicos capacitados, que habían ofrecido... Y entonces, pues ahí hay una molestia, ¿no? Y entonces tú ves el comportamiento de estas... de todos los actores políticos y dices, aquí algo no me... algo no me checa, ¿no? Algo no está bien. Y después ves el tipo de nombramientos que se hacen. Estamos peor que nunca. Yo siempre pensé que el país iba a funcionar porque existía una burocracia que no le pertenecía a nadie, a ningún partido político, pero esa burocracia era la que hacía que el país funcionara, ¿no? Y entonces era la que tomaba las mejores decisiones y decía, esto se tiene que hacer y estos son los procedimientos. Hoy, que se corre a toda esa burocracia, yo digo, ¿qué nos va a pasar? Sí, no hay quién, ¿no? O sea, no hay quién, no hay para dónde. Y entonces estar en manos de improvisaciones, pues es muy grave. Entonces, esto es lo que yo veo y veo sus divisiones, ¿no? La división Monreal diciendo una cosa, J. Cole diciendo otra, queriendo mejorar la relación en el asunto de Puebla. Hoy que ponemos una denuncia como PRD por los actos que fue a realizar en Aguascalientes, en un acto público, inmediatamente y presta sale J. Cole a decir, ¡sí, sancionémoslo! La bendiga Dios, ¿no? Como lo dijeron ellos, se echan sus bendiciones. Claro. Y metidos en esto, se llevaron lo peor del PRD. Y se fueron con todo y tribus. Y se fueron a formar tribus. Y se fueron a generar una pelea interna que ya pronto verás. Eso es lo que todos dicen, que pronto se va a ver. Oye, con este panorama, tú ves que en las siguientes elecciones ya del 2021, ¿ya podrían iniciar una recuperación como partido o lo ves muy cercano todavía? Mira, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. Probablemente no en todo el país. Pero sí en la Ciudad de México, sí en el Estado de México. Porque de ahí es de donde tienen que partir las cosas, desde mi punto de vista, ¿no? Hay quien dice otras cosas. No un tema de centralismo, sino más bien un asunto de comparación. O sea, sí están comparando a Claudia. O sea, por más que quiera aparentar viajar en metro, ¿no? Hombre, las fotos, Claudia va sola y ojalá que el metro estuviera así todos los días, ¿no? O a lo mejor, ya ves que hay un, este, no me acuerdo en qué estación, hay un, este, un vagón, así que es una, para poderte tomar motos así de hoy en el metro. Qué mal pensada es. Entonces, la están comparando. O nadie se le quiere acercar, quién sabe. No, no, pues ya, ya quisieras, ¿no? Este, ser jefe de gobierno, este, y andar libre por todos lados. Si nadie se te acerque es que algo pasa. Sí. Oye, Karen, está bien sabrosa la plática que hace mucho que no platicábamos. Este, ojalá que no sea la última vez, porque ya en la actividad que andas, bueno, vas a tener muchas cosas que platicar más adelante. Algo que no hayamos platicado, que quieras tú expresarte con toda libertad, pues ahí están las cámaras. Fíjate que he estado revisando las últimas encuestas. Este, mes con mes, quincena con quincena, salen encuestas acerca del posicionamiento de partidos. Yo creo que el PRD, si logramos nosotros tener una buena agenda, que eso es en lo que estamos metidos construyendo, si logramos esta agenda social, nosotros tenemos mucho que ofrecer. Y digo que he revisado las encuestas, porque nosotros no somos el partido con mayor rechazo. ¿Cuál es ahorita? El PRI, por supuesto, ¿no? Tú preguntas, este, a nosotros, ¿qué es lo que nos dicen? Este, pues se pelean esto y el otro, pero pues como, este, no, no, no tenemos motivos para pelear en este momento, pues las cosas salen de consenso, ¿no? Entonces, ahí no la llevaremos. Eso es lo que la gente nos dice, ¿no? Del PRI, pues dicen cosas horrendas, ¿no? Y además revisaba tres encuestas que convergen en el resultado. Tiene un nivel de aceptación morena, pero su nivel de descrédito, de desilusión, es exactamente igual. Y entonces, ahí nosotros, es donde vamos a incursionar, como una dirigencia joven, como una dirigencia que puede llegar a acuerdos, y además, sabemos cuál es nuestro piso, cuál es nuestra realidad, no estamos volando en la irrealidad, me parece que tenemos que hacerlo de frente a la ciudadanía, y decirle, si nos equivocamos en muchas cosas. Oye, pues ojalá que así sea, Karen. Te agradezco muchísimo la visita, sobre todo la plática, sus comentarios están muy sabrosos. Ella es Karen Quiroga, una de las dirigentes jóvenes de la política aquí en México, sobre todo de la izquierda, es integrante, ya lo dijimos, de la dirección colegiada del PRD Nacional, que busca su refundación. Otra vez muchas gracias, Karen. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 Gracias!